Preguntaron a mi Si soy feliz con ella Le respondí que peleamos Más muero de amor Si no estoy con ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Más si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido A veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo Es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Más si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Para la mejor animación De tus fiestas Sonido Signo Para 15 años Bodas Bautizos Cumpleaños Sonido Signo No importa donde sea El reventón Sonido Signo Va a estar donde tú quieras Raisin Kenosha Waukesha Y todo Wisconsin La mejor animación Con luces y sonido La música más popular La tiene Sonido Signo Llama ahora mismo A Juan Gutiérrez Al 414-643-1686 Ponle ese toque especial A tu fiesta Con las mejores mezclas Del Sonido Signo Cualquier fiesta O evento especial Sonido Signo Haz de tu convivio Algo especial Con Sonido Signo Para contrataciones Llama Juan Gutiérrez Al 414-643-1686 Es 414-643-1686 Don Belcommerce Sinko Al 516-644-1686 Música ARNAUS Gracias por ver el video.